Comienza una semana complicada, porque se juegan demasiado, me parece, también lindas, ¿cómo la ven? Linda, sobre todo. Complicado siempre es complicado, creo. Si a uno no va a elegir, jugar finales no es de todos los días, y teníamos la chance de jugar esta semana y después también quedado en el torneo. ¿Lo sienten como el gran objetivo del año? Sí, a ver, a ver, llegó hasta acá, era uno de los objetivos, llegar a la final, clasificar a los libertadores, era uno de los objetivos que teníamos, y creo que lo cumplimos, bueno, me da falta un poquito más para lograr todo lo que venimos pensando. Me imagino que anímicamente están bien, como grupo, ¿cómo están? Nada, creo que los resultados van todos de la mano, yo creo que el grupo está muy tranquilo, es muy parejo, tengo la posibilidad de que el domingo jugaran chicos que no lo venían haciendo y jugaron muy bien también. ¿Es difícil olvidarse del campeonato? Digo, por lo menos en estos días. Hay que olvidarse, ya está, hay un parate que no es la posibilidad de descansar porque tenemos en el medio de la final y hay que pensar solo en estos dos partidos. Vos te sentís muy bien me imagino, ¿no? Sí, como dije antes, la primordial es que el grupo está muy bien, se cumplieron los objetivos que no habíamos planteado desde que arrancó estos seis meses y la verdad que vamos por buen camino. ¿Le andas?